Pues sonrío feliz Ja, ja, ja Y ahora te quiero ver Y tú lo sabes mover Tanguito, tanguito, tanguito muy redondito Tanguito, tanguito En chichas se baila así, 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 así Tanguito, tanguito Tanguito muy redondito Tanguito, tanguito El Perú lo baila así, 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 así Tanguito, tanguito Tanguito muy redondito Tanguito, tanguito El mundo lo baila así, 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 así Tanguito, tanguito, tanguito de redondito Tanguito, tanguito, todos lo bailan así, así, así Y este es el nuevo ritmo de Perú para el mundo Para mí no vale alegría Así te quería ver, sufriendo, llorando por lo que me hiciste Así, 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 así te quería ver, sufriendo, llorando por el de lo que me hiciste Cuando yo te conocí, yo me enamoré de ti Pero no fue que si es en un coro no me dejaste Pero tú también estás aquí y tú te vengo para ver Hoy quiero ver a mí, tan justo en tu cuerpo Vente, vente de mi vida, no quiero nada de ti Qué pena, yo estoy sufriendo lo que ayer he sufrido por ti Si te acuerdas con tu amor, tú ya fuiste, ya perdiste Por eso río feliz Y la mano hacia arriba, todo el mundo con la mano hacia arriba Y se suele las calmas, así, así Y teniendo huevo Y ahora, de nuevo, pa'lante y pa' atrás ¡Ve, hijo! ¡Muove la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Y arriba hacia abajo! ¡Y abajo hacia arriba! ¡Eso es! ¿Y cómo baila la gente de ahí, llego? ¿Cómo lo gozan? Y seguimos gozando Y seguimos bailando Así hasta las seis de la mañana Y eso es para ti, mi amor Por mentiroso Ahí se va Y de qué veces de mi vida no quiero nada de ti Qué pena que te sufrí de lo que ayer Sufrí por ti Si te acuerdas con tu amor Tú ya fuiste, ya perdiste Por eso río feliz Ja, ja, ja Y ahora no soy feliz Mientras tú lloras Y cómo lloras Y sabes cómo río Ja, ja, ja ¿Y dónde están las palmas arriba, Íñimo? Ahí está el público de Íñimo No escucho nada A ver, las palmas Gracias, muchísimas gracias Ustedes están